¡Hemmy birthday to you! Margaret Maritz bien podría ser la persona más anciana del mundo. El viernes celebró sus 118 años con una pequeña fiesta en un hogar de ancianos de Sudáfrica, junto a dos de sus 14 hijos. ¡Soy más de los países árabes! Era muy suave, no era muy estricta. No puedo decir que me educara mal. Todo lo que hizo por mí lo tomé como algo de mi madre. Tenemos que agradecer, no sé si llegaré a esa edad algún día, pero para mí es un gran privilegio tener una madre que alcance esa edad, con todos los desafíos que experimentó en su vida y la vida que vivió. Según una copia de su documento, Maritz habría nacido el 27 de septiembre de 1906. El documento de identidad no pudo ser verificado de forma independiente, pero si es correcto, la anciana es mayor que la japonesa Tomiko Itoka, de 116 años y registrada por el Gerontology Research Group de Estados Unidos, como la persona viva de mayor edad en el mundo. Según el libro Guinness de los Récords, la persona más longeva registrada hasta ahora es la francesa Jean Calment, quien murió en 1997 a los 122 años y 164 días. Gracias.